Vídeo rápido con tres noticias del Barcelona. Empezamos por una de mercado de fichajes. El FC Barcelona está consiguiendo un importante margen de maniobra en el mercado Merced a la actividad de las famosas palancas financieras. De hecho, parece que la entidad que preside Joan Laporta no ha dicho su última palabra en la ventana de transferencias en este verano. Y su siguiente objetivo es apuntalar la retaguardia. Así las cosas, Jules Koundé se ha convertido, con permiso de César Apilicueta, en el gran anhelo defensivo de cinco veces ganador de la Liga de Campeones. Mariscal del Sevilla de Julien Lopetegui parece que el ex de Girondins de Bordeaux estaría encantado con la oportunidad de unirse a los culés. Tal y como señala el periodista Fabricio Romano, Koundé se ha comprometido con el Barça. De esta manera, el combinado catalán ha sellado un acuerdo para que el francés se incorpore al elenco de Xavi Hernández. De todas maneras, hay un coloso de la Premier League que no está dispuesto a rendirse por el jugador. Se trata del Chelsea conjunto dirigido por Thomas Tuchel que confía en volver a dominar cuanto antes, tanto en Inglaterra como en el viejo continente. Es por ello que, como viene siendo habitual durante las últimas semanas, se avecina un duelo trepidante entre el FC Barcelona y los Blues por Jules Koundé. Por tanto, así está a día de hoy el posible fichaje de Jules Koundé. Vamos a hablar ahora de la actualidad de la primera plantilla en el stage pretemporada de Estados Unidos. El Barcelona aún no ha jugado su primer partido de la gira de Estados Unidos, pero a la vez está pensando en el segundo contra el Real Madrid en Las Vegas. Allí quieren estar todos los jugadores. Uno de ellos, el fichaje estrella de este verano, podría debutar como azulgrana. Se trata de Robert Lewandowski, quien aún no ha sido presentado como nuevo jugador culé. Explicó Kope que el debut del delantero polaco podría ser ante el Real Madrid. Toda vez aún no ha firmado su contrato y no va a jugar contra el Inter de Miami en la madrugada del martes al miércoles. Podría ser el primer partido de un jugador llamado a liderar el ataque azulgrana. Y es que el Barcelona se ha hecho con el delantero más voraz del continente con permiso de Karim Benzema. Otro de los hombres que podría estar finalmente en el Clásico es Gerard Piqué. Pese a abandonar una de las sesiones de entrenamiento junto al doctor del equipo, su intención es jugar el partido. La idea tanto del club como del jugador es recibir el alta médica en Las Vegas para de esta forma disputar el choque ante el Real Madrid y ofrecer el mejor rendimiento posible. Por tanto, los dos veteranos Gerard Piqué y Robert Lewandowski que quieren estar sí o sí en ese Clásico de pretemporada en Estados Unidos, vamos a hablar ahora de un jugador del Barça que puede salir este mismo mercado de fichajes, Martin Bradwhite. Y la última posibilidad que ha aparecido en estas últimas horas para llegar a un equipo de la Liga. El Barcelona dejó a Martin Bradwhite en la ciudad condal y no se subió al avión para la gira de la pretemporada en Estados Unidos. La situación del danés sigue siendo desconcertante y ya se busca aclarar su futuro. Su intención es la de no dejar el equipo culé, pero todo apunta a una salida. No está dispuesto a dar facilidades en cuanto a lo económico, pero ya se baraja una rescisión de contrato e incluso la carta de libertad. Su deseo es el de seguir en España y más concretamente Madrid si abandona Barcelona. Por ello, el Rayo Vallecano se ha interesado en su situación. Según una información de Sport, el conjunto frangirrojo estaría detrás del delantero ante la preferencia de vivir en la capital de España. De quedarse libre, el cuadro que dirige Andoni Iraola estaría en la pole para hacerse con sus servicios. No obstante, tendrá la competencia de gestafe. Los azulones también quieren reforzar la delantera y uno de sus objetivos es Borja Mayoral, jugador del Madrid. Quique Sánchez Flores tiene otras prioridades, pero no vería con malos ojos la incorporación del azulgrana a la punta del ataque.